Desde el pasado 14 de febrero la Universidad de Antioquia C. de Sonson cuenta con una nueva directora a quien le damos la bienvenida. Se trata de la economista Patricia Elena Sotomarín. He trabajado en el sector público en varias entidades en el municipio de Medellín y en otras entidades también. He trabajado en el sector privado, he acompañado a la universidad en otros procesos desde el tema de contratación y el pasado 14 de febrero fui designada por el rector, el doctor John Jairo Arboleda Céspedes, para acompañar el proceso desde la dirección en la sede Sonson. Venimos a hacer un trabajo en conjunto siguiendo las directrices que nos marca la dirección regional, el doctor Jorge Iván Gallego, para apoyar el proceso de la educación superior y seguir con la continuidad que se venía desde las direcciones anteriores en todo el proceso de lo que es la educación superior. El objetivo es tener las mejores relaciones con estudiantes, profesores, la administración municipal, cada una de las entidades que hacen parte del municipio de Sonson y de la región, para buscar un mejor desarrollo de todos los procesos que se viven desde la universidad. No solamente la educación superior, sino también en actividades que empezamos a trabajar desde la universidad para integrar tanto los estudiantes como la comunidad en general. Uno de los grandes retos de la nueva directora es lograr ampliar el número de estudiantes en esta sede de la universidad. En ese momento tenemos 89 estudiantes matriculados, traemos nuevos procesos, próximamente cuando recibamos las directrices de la universidad haremos pública las nuevas carreras y los nuevos programas que traemos y también queremos que cada vez más los jóvenes, no solo de Sonson sino de la región, se integren a la universidad para lograr un mayor desarrollo de la región, entre más profesionales tengamos va a haber un mayor desarrollo de la región y no se trata de que solo trabajen en Sonson, o sea ellos se van a abrir al mundo, de hecho tenemos programas que permiten mostrar la región desde otros puntos de vista y ese es el objetivo que la universidad trae. Dentro de las propuestas que trae para fortalecer el trabajo que se viene realizando en la sede Sonson, se encuentra el poder ofertar programas de pregrado en nuevas áreas, al igual que maestrías y especializaciones.